Ok, entonces esto es un valor constante y aquí está una función sinusoidal, que depende del tiempo. Entonces aquí está la frecuencia y aquí está el tiempo, la variable tiempo que está en el modelo. Entonces, ¿qué va a suceder con el resultado de esto de acá? De lo que se llama aquí, d de altura cubo a. Ah, bueno, que en la medida en que vaya aumentando el tiempo, entonces este valor va a estar oscilando entre menos la amplitud, que será menos 15, y la amplitud, que es 15. Bueno, aquí, fíjense que aquí le coloqué una función seno, ¿está bien? Y acá en este, también va a variar sinusoidalmente, pero en lugar de seno le coloqué coseno. Y estos parámetros que están por acá, bueno, fueron los que les mostré en este momento, ¿está bien? La amplitud del ángulo, la amplitud de la altura y la frecuencia. ¿Y qué hice luego? Bueno, les asigné a la componente Z, ¿sí? De la posición de los cubos, esto de acá, este valor y este valor, vamos a ver qué hice allí. Nos venimos para acá, entonces a cubo a, fíjense, vamos a mantener aquí el recuerdo, vamos a fijarnos solamente en esta por ahora. De de altura a, está variando sinusoidalmente con el tiempo, ¿está bien? Entonces, lo que hice fue, me vine aquí a de de cubo a, cubo a, cubo la, y la posición, ¿sí? Lo que le dije fue que tenía este valor, de de altura cubo a, esto depende del tiempo. Lo mismo pasa con de de, aquí con la posición, con la altura, perdón, de cubo a, esto también, recuerden, en el objeto de de, esto que está acá depende del tiempo. Y el ángulo que tengo para la oscilación del cilindro, también depende del tiempo. ¿Está bien? No sé si lo mostré, vamos a mostrarlo otra vez, o por primera vez, dependiendo de lo que, no es aquí, perdón, es aquí, cilindro. Y el ángulo que está acá, bueno, que también va a variar, esto que, esto que está aquí, esta variable que está aquí, varía en el tiempo, sinusoidalmente, y es lo que tenemos acá, en dd. Vamos a ubicar de d, y vamos a ver, aquí, ángulo cilindro, otra vez, un valor constante, que en este caso le coloqué 60, por el coseno de una función, coseno de la frecuencia por el tiempo. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, estos valores que están acá, aquí en este objeto, cuando el tiempo varía, bueno, van a variar entre, menos la amplitud, y la amplitud que le he colocado. Entonces, de esa manera, puedo hacer mi animación, vamos a hacerla acá, vamos a eliminar esto de aquí, y ahora, vamos a colocar, acá, lo que va a cambiar ahora aquí, va a ser solamente el tiempo, y a consecuencia, hay que variar el tiempo, va a variar la altura de este, la altura de este, y el ángulo que forma esto con esto. Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí entonces? Vamos a quitarle esto de aquí, y variamos. Y ese es el efecto, que se logra, variando, un único parámetro, que aquí, lo he asociado con el tiempo. Y eso es lo que se tiene, pues. Bien, este, bueno, como 100, bueno, como los casos anteriores, si prefieren, colocarle, para que se repita la animación, o se devuelva, y está. Bueno, eso es lo que les tenía, para esta parte de Assembly 4, que cubre la creación de partes, el ensamblaje, y por último, la animación. Entonces, espero que les haya sido esto de provecho, que hayan visto los videos, no solamente esta serie de 10 videos, sino la serie de 10 videos anteriores, y los otros dos que les coloqué. Entonces, no me queda más que invitarlos, a que se suscriban a mis canales, de Odyssey, y de YouTube, que compartan esta información, y que, que se suscriban, se suscriban, compartan, y que le den a la campanita, para que se enteren cuando suba un video. Voy a subir otros videos. El que tengo pendiente por ahí, es el de, el banco de trabajo Dynamic Data. Bueno, saludos, y hasta un próximo video. ¡Gracias!